En la localidad de Ciudad Bolívar, exactamente en el barrio El Paraíso, hay una importante escuela de fútbol. Nos lo cuenta nuestro reportero digital. Fomentar y patrocinar el fútbol es uno de los objetivos de esta escuela que congrega aproximadamente entre 40 niños y jóvenes del barrio Paraíso de la localidad de Ciudad Bolívar. Ellos se reúnen en contra jornada en los horarios de estudios con el propósito de aprovechar el tiempo libre y crear espacios deportivos. Entramos a las 8 de la mañana, después el prensa nos pone a calentar, jugamos un partido y salimos a las 10. Y voy, me baño y me alisto y me voy a estudiar. Bajo el convenio 021 de la Federación de Fútbol y el IDRD, estos jóvenes se incentivan a participar en competencias de deportes y llevar la representación local en eventos nacionales y distritales. Ellos participaron en un torneo hace poco, se llamó la Copa América. Entonces algunos chicos tienen el uniforme de la selección que representaron en ese torneo y que les correspondió Chile. Y tengo también algunos chicos que también participaron hace poco en la Copa Claro. Grandes sueños y metas son algunos de los objetivos de estas personas que por medio del deporte invitan a los ciudadanos a apropiarse de estos espacios y participar. Que entrenen, que soy bueno para la salud, que cuando grandes pueden ser, por ejemplo, un crack, así como Messi, James. La verdad, el mensaje que yo les doy es que practiquen el deporte, el que sea, así sea, deportes extremos, el que sea. El deporte es muy bueno para todos y pues para mí el fútbol es mi pasión, es casi mi vida. Logros de superación son los que estos chicos obtienen al participar en escenarios deportivos que sirven para lograr un buen proyecto de vida en el futuro. Informó su reportera digital Alejandra Sosa para Noticias Capital.